Hay una puerta que espera ser abierta, pero no será ella quien dará el primer paso. El último viaje de Rocío se publicó el martes pasado en medio de un clima súper tenso para toda la familia. Quien lo presentaba era Rocío Carrasco y quien del otro lado comentaba las hilachas sueltas del detrás de escena era su hermana, Gloria Camila. Rocío Flores lo dijo en el programa de Ana Rosa, jamás vio a su madre y a su tía crecer como hermanas. Más bien dijo que cada uno se educó por su cuenta, confirmando una vez más la teoría que entre Gloria Camila y Rocío Carrasco no hay unión de hermanas. Este último documental mostró más que nunca las asperezas entre ambas. Rocío, por su parte, afirmaba que el homenaje iba a ser tan bonito que nadie hablaría mal. Cumplió pues verdaderamente fue emotivo y conmovedor. No dejó expuesto a nadie y enseñó parte de la historia de la cantante que nos completa una vez más la frase de la más grande. En todos los sentidos pero Gloria Camila no podía quedarse con la espinilla atravesada en la garganta. Recordando el pasado confesó ella, son las ocho, que, nosotros necesitábamos una hermana porque nos quedamos sin una madre y ya que no tengo una madre pues podría haber tenido una hermana mayor. Ella ha vivido mucho con nuestra madre, sentenciaba, lanzando al aire un reclamo escondido en su memoria. Es la primera vez que Gloria Camila habla tan abiertamente de su familia. Gloria, siempre fue muy reservada, pero no ha podido quedarse callada ante la fuerza que ha ido cobrando el último año Rocío Carrasco, su hermana y por el momento, su antagonista, tiempo al tiempo. Pero ¿cuánto tiempo es suficiente? Gloria sabe que su hermana Rocío Carrasco no tiene sólo una cuenta pendiente con ella. También están sus hijos, Rocío y David Flores, quienes todavía esperan pacientemente a que ese teléfono suene y poder tener esa conversación pendiente que tanto se deben. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.